¿Qué dice esto? ¡Cata el bailarín! Vamos a bailar con Tocata. Tocata es ahí, vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Esto hace cuánto fue? A ver... Jajaja... Jajaja... Esperemos que Pichiriba, que esté donde esté, se encuentre con salud. Que no lo sepa, pero la casa hecha de fruta 64 crifones. Jajaja... Bueno, pues por algo son amigos. Jajaja... Oh my god. Tocata protagonista sin espectador, o mejor dicho, correlón. ¿Quién hacía ese idiota que ha hecho este tiktok? No puedo marchar, voy a acordar de esto. Jajaja... Bueno, es que estos dos vatos se la pasan con pura pinche vieja, ¿o qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola, M.E. Saludos! ¡Jajaja! 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 Pero es la primera vieja que me ve con... Bueno, ni a mí me ha visto. A mí me... Molly, ¿a mí me ha visto con una vieja acaso? No. Entonces... ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando la Molly? ¡A mí nunca me ha visto con nadie! ¡Yo soy un ser puro y de luz! ¡Yo jamás! ¡El tocata que anda ahí! ¡Invitando para que cocinen, weón! ¡Ese tocata, la verdad! ¡Impresentable! ...